Corazón Corazón no me olvides, no te olvidaré Corazón no me olvides, no te olvidaré Me decías temblando, bailando al amanecer Por eso es que mi pañuelo hoy vuela solo en alguna zamba Mi canto lo llevo al viento y te ando buscando alma de mi alma Corazón no me olvides, no te olvidaré Una pena, una sonrisa, una guitarra y tu palabra Todo me queda en el pecho y tu cutucus en la mirada Sentí tu cuerpo temblando, bailando al amanecer Se dormía la noche y pensaba en volver Con un sueño solita te vi aparecer Sentí un golpe en el pecho, tus ojos mirándome Al verlos quedo prendido, todo el pasado, todo el olvido Bailé como enloquecido, pañuelo al aire, color y brillo Sentí tu cuerpo temblando, bailando al amanecer Así que llegado el día, tuve que irme flor de mi vida Tu risa viaja conmigo y te sigo viendo en la despedida Corazón no me olvides, no te olvidaré Llega con el viento un frescor de limas Y en el trópico me vuelvo la pacho por tu resina Mezcla de salares y algodón de nube Son olores ancestrales que en la piedra se descubre Huele a sufre el aire, cosas de febrero Y en la esencia de la albahaca, mi amor, por tu amor yo muero Son mis sueños redes de atrapar olores Deshilados con mis manos, tejidos con tus amores Vuelve en vos el tiempo que me llena el alma Cuando brota de tus ojos olor a tierra mojada Pan de mi esperanza, vuelo por tu espiga Me emborracho por tus valles con perfume de tus viñas Respire el misterio de tus navacales Y al llegar por tu cintura, dulzor de caña verás Con mis sueños redes de atrapar olores Deshilados con mis manos, tejidos con tus amores Muchas gracias Con la pollera yuntan las trenzas largas de mi pasar Y ahí no más a mis hay, no en el guardapatio lo hice rayar Y ahí no más a mis hay, no en el guardapatio lo hice rayar Y ahí no más a mis hay, no en el guardapatio lo hice rayar Desmonte del caballo, me puse cerca pa' mosquetear Con el alma en un hilo, mi negra linda te vi bailar Con el alma en un hilo, mi negra linda te vi bailar Como olvidarte cerrillo si por tu culpa tengo mujer Morena cerrillada con alma y vida te cantaré Todos los carnavales para cerrillo te llevaré Luego siguieron zambas, bailamos juntos sin descansar Entre medio de los cuetes y serpentinas del carnaval Entre medio de los cuetes y serpentinas del carnaval Miércoles de cenizas enharinados nos vio pasar Y en ancas de misa y no luego a mi rancho fuimos a dar Y en ancas de misa y no luego a mi rancho fuimos a dar Como olvidarte cerrillo si por tu culpa tengo mujer ¡Vamos! 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 Morena cerrillada con alma y vida te cantaré Todos los carnavales para cerrillo te llevaré ¡Gracias!